Preocupante, faltan pocos días para que entre en vigencia la facturación electrónica obligatoria y 6,289 contribuyentes de la provincia de Morona, Santiago, todavía no se han incorporado a la facturación en línea. Esto, a pesar de los esfuerzos del SRI en capacitar a quienes obligadamente deben hacerlo. Así es, el plazo para que los contribuyentes puedan integrarse a la facturación electrónica es hasta el 29 de noviembre de este año. Es decir, desde el 30 de noviembre ya los contribuyentes que deben facturar electrónicamente tienen que contar con el facturador electrónico. Sin embargo, tenemos una mala noticia de que los contribuyentes no se están incorporando a la facturación electrónica. Apenas tenemos un 39 por ciento de los 10 mil contribuyentes que el SRI considera que deben pasar a la facturación electrónica. Apenas tenemos un cumplimiento del 39 por ciento por parte de los contribuyentes. Como hemos estado en días anteriores socializando, capacitando a los ciudadanos e indicando también los requisitos, porque no es complicado, sino más bien muchos contribuyentes prefieren lo que es la, piensan que es a elección del contribuyente y quieren seguir con las notas de venta físicas. Quienes pueden emitir las notas de venta físicas son sólo los contribuyentes RIMPE, negocios populares. Sólo ellos pueden emitir, seguir emitiendo las notas de venta físicas. El resto de contribuyentes, por ejemplo, que están en el régimen general o los contribuyentes que están en el régimen RIMPE, pero como emprendedores, tienen que facturar electrónicamente. Los requisitos son sencillos, tienen que estar al día en sus declaraciones, tienen también que tener lo que es un convenio de débito, registrar por una sola vez en la página del SRI con su usuario y su clave. También tienen que hacer, por ejemplo, en la página del SRI mismo, en el sistema de facturación electrónica, ingresar a comprobantes electrónicos al ambiente de prueba y en el mismo sistema de facturación, escogen la opción el ambiente de producción. Cuando han ingresado a esta parte, lo que necesitan adicionalmente es una firma electrónica que la puede el contribuyente adquirir, sea en el registro civil, en el Consejo de la Judicatura o en cualquiera de las otras empresas que les brindan la firma electrónica. La firma electrónica tiene que ser en archivo. Con esta firma electrónica ya están listos para que puedan facturar electrónicamente. Y el SRI les ha dado dos opciones, como es el facturador electrónico, el que puede el contribuyente descargarse de la página del SRI y el que es el SRI Yo en Línea. Entonces, con estas opciones los contribuyentes pueden ingresar y facturar electrónicamente desde el 30 de noviembre. Por el desinterés de los 6.289 contribuyentes, se avizoran un sinnúmero de sanciones para los próximos días, salvo que sin pérdida de tiempo se incorporen los que faltan. El SRI lo que tiene que hacer es un proceso de notificación, el debido proceso y en caso de incumplimientos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que sancionar a los contribuyentes que no están facturando electrónicamente. Como les digo, incluso el facturador electrónico que brinda el SRI es no sólo para personas naturales, es personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, personas naturales obligadas a llevar contabilidad, incluso para sociedades con o sin fines de lucro. Entonces, sólo tienen que ingresar a www.sri.gov.es y se descargan el facturador electrónico y configuran. Configuran los datos del contribuyente, configuran los productos, los servicios, configuran la firma electrónica que ya adquieren y de esta manera, entonces, pueden facturar electrónicamente. Y el SRI en línea es sólo para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Entonces, aprovechemos la oportunidad que les da el SRI para que puedan utilizar estos programas de facturación electrónica y puedan cumplir con su obligación, como es la de facturar electrónicamente. Y evitemos de que luego, posteriormente, sean notificados y sancionados. Recordó que incluso los transportistas están obligados a facturar electrónicamente, para lo cual unos se han capacitado y otros todavía no. Del total de los contribuyentes, sólo el 39% está ya dentro de la facturación electrónica. Muchos de ellos lo que iban a hacer es un convenio. Iban a darles, a nivel nacional, iban a hacer para lo que es la firma electrónica y de ahí sí, como les digo, el resto ya es sólo en el sistema para que puedan facturar electrónicamente. Ellos estaban, por lo general, con su contador, estaban coordinando. En las capacitaciones estaban los contadores de diferentes compañías de transporte, estaban los contadores para, de esta manera, ir en cada caso particular, para ir aplicando lo que es, descargándose el programa, para que puedan facturar electrónicamente. Concluyó recomendando ajustarse a la facturación electrónica, que no es opcional, sino obligatoria. Quiero sugerirles que se acerquen al SRI en caso de que tengan dudas. Si es que requieren de nuevas capacitaciones, estamos a las órdenes. De que se ingresen a la página del SRI, de que se descarguen el facturador electrónico gratuito o el SRI o en línea, que cumplan con los requisitos para poder facturar electrónicamente, porque, como le digo, ya son todos los contribuyentes los que tienen que facturar electrónicamente, excepto RIMPE Negocios Populares. Sí, en el RIMPE Negocios Populares se quedan los contribuyentes que tienen ingresos de cero a veinte mil dólares y el resto de contribuyentes tienen ya que facturar electrónicamente. Entonces, sugerirles más bien que vean, por lo general los contribuyentes se corren por la firma electrónica, es un proceso sencillo que lo puede adquirir en cuestión de dos días, ya tienen la firma electrónica y esto tiene que ser en archivo para que puedan cumplir con la facturación electrónica. Como les digo, es un deber formal del contribuyente, cumplan, busquen la manera para que, si necesitan asesoramiento de parte del SRI, estamos a las órdenes, se comunican con nosotros y de esta manera, más bien, sugerirles, recordarles de que no dejen para el último, ya nos falta poco, pero todavía podemos ingresar a la facturación electrónica. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.